Un año más, los enfermos de diabetes y las personas preocupadas por su salud de Manzanares se dieron cita el primer fin de semana de junio, con una nueva ubicación y un recorrido diferente al de ediciones anteriores. Adima celebró su sexta marcha contra la diabetes en la tarde del sábado. Pues mira, esta sexta marcha, lo que ahora vamos a tratar es de atender al público, que como estáis viendo, con el tiempo conforme está, responde y nos vemos muy amparados que es de lo que se trata. Se hará la marcha si nos deja y después tenemos ciento y pico de regalos, hay cuatrocientos bocadillos, hay agua para todo el mundo. Viene la directora general de salud pública de Castilla-La Mancha y bueno, pues atender al público lo mejor que podemos y sabemos. ¿Cuántas personas están colaborando para que todo esto salga adelante? Pues del Hospital Virgen de Altagracia, tres profesionales. Como ya viene siendo habitual, la respuesta de la ciudadanía al llamamiento de la Asociación de Diabéticos de Manzanares fue masiva. Más de 380 personas participaron en esta sexta marcha, que han superado en casi un centenar a quienes lo hicieron el pasado año. Desde Adima se valora muy positivamente este dato, en el que también pudo haber influido la nueva ubicación del acto en el pabellón de Fercam. La participación tiene que ser total y año a año lo estamos consiguiendo. Este año era un reto que este pabellón, que le damos las gracias al excelentísimo ayuntamiento, que haya cedido a dejárnoslo y estamos demostrando que aún con el tiempo malo, el pabellón, mirad cómo está. Si hubiera... ahora después se lo hace otra vez. Si hiciera buen tiempo, no sé. O sea, que estamos muy contentos. No, es que se está llenando. Nos están diciendo que por ahí viene público andando. A las 7 de la tarde comenzaron las mediciones de glucemia, para lo cual colaboraron tres profesionales del Hospital Virgen de Altagracia. Con un ligero pinchazo realizado con una lanceta y un calibrador, los participantes pudieron conocer sus niveles de glucosa en sangre. Tras la marcha se repitieron las mediciones para que quienes superaron el límite saludable de 120 comprobaran la acción positiva del ejercicio físico sobre quienes padecen esta enfermedad. Para todos los presentes hubo botellas de agua durante el desarrollo de la marcha y se repartieron 400 bocadillos tras la misma. El acto finalizó con el sorteo de 150 regalos para los participantes, entre los que se encontraban dos bicicletas de montaña. Ha de destacarse que el acto estuvo presidido por la directora general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Berta Hernández, quien se mostró muy contenta por haber participado y dio la enhorabuena a la Asociación Manzanareña por llevar a cabo este tipo de iniciativas. También es reseñable la presencia de Dolores Serna, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Manzanares, Fernando Criador, responsable del área de deportes, y Pilar Sánchez Mulas, concejala de Sanidad. La Edil, una habitual de los actos de Adima, destacó la importancia del trabajo de esta asociación en cuanto a la formación y la prevención entre los manzanareños. Un año más, sí, fíjate, y además cómo está esto de gente. Yo creo que el cambio de ubicación de la marcha ha sido fundamental para que la gente se encuentre también más recogida y se encuentre el mayor número de personas aquí para hacerse las mediciones, que esto ha estado hasta hace un ratito, llenísimo. Importantísimo la prevención, la información y la sensibilización que desde la Asociación de Diabéticos de Manzanare, con Juan y a la cabeza, se está haciendo. Soy colaborador, no soy diabético. Pero es muy importante, ¿no?, el ejercicio para mejorar la glucosa. Sí, sí, hago bastante ejercicio para eso. O sea, pero que no soy diabético, soy colaborador. ¿Participa todos los años en...? Sí, porque no me cuesta trabajo venir a la marcha. Como nadie sea ahora, diabética nunca me ha sacado. Pero hemos que no, pero el ejercicio es muy importante, el ejercicio físico. ¿Sí? El ejercicio físico, hombre, por supuesto, hay que salir todos los días a andar. Tengas ganas, no tengas. Yo sí, un poco. ¿Un poquito? Un poquito. El ejercicio es muy importante, ¿verdad? Sí, el ejercicio es lo más importante. ¿Se nota luego la mejoría? Hombre, pero mucho, mucho. Sobre todo para los diabéticos, ¿no? Para los diabéticos. Yo ando todos los días dos horas y con eso ya voy mejorando. Y las pastillas, dos pastillas, y voy mejorando. No, estoy a próximo de serlo, pero no lo soy todavía. Y es muy importante el ejercicio físico para regular los niveles de peso. Sí, sí. Hay que dar ejercicio físico y comer poco, ¿no? Este tipo de marchas que organiza Dimas son muy importantes también para fomentar, ¿no?, el hábito de caminar contra la gente, ¿no? ¿De caminar? ¿El hábito de caminar esas marchas? Sí, sí. Es besano andar un par de horas cada día.